Alejandra Villafañe, actriz y modelo colombiana, perdió la vida este sábado, 21 de octubre, tras revelar en mayo que había sido diagnóstica con cáncer. Alejandra Villafañe, actriz colombiana de producciones como La Nieta Elegida, Perfil Falso y Siempre Brujas, falleció este sábado, 21 de octubre después de una batalla contra el cáncer. Así lo confirmaron varios de sus familiares en redes sociales. En julio de este año, la actriz reveló que había sido diagnosticada con cáncer e intervenida quirúrgicamente. Luego, en septiembre, le contó a sus seguidores que había recibido su primera quimioterapia. Con un mensaje esperanzador compartió su vulnerabilidad. Mi primera quimioterapia, en medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor fue mi opción. Sin dejar de decir que ha sido la prueba más retadora y devastadora, es una transacción muy cara, expresó. Dios te quería tanto que te llevo a su lado, que tu muerte sea el inicio de tu vida eterna, adiós sobrina. Escribió en Instagram, su tío Marco Antonio Villafañe, anunciando la lamentable noticia. De hecho, hace unas semanas, la actriz compartió un emotivo video en el que muestra cómo se rapó la cabeza, acompañada de su novio el actor Raúl Ocampo. Se desconoce qué tipo de cáncer padecía la actriz de tan solo 34 años, quien también fue Missers Colombia 2014, llegando hasta las 16 finalistas del certamen internacional. ¿Quién fue Alejandra Villafañe? Fue estrena de belleza, actriz y modelo colombiana. Nacida en 1989 en Zarzal, Colombia. Fue Missers Colombia 2014. Estudió psicología y participó en en producciones de televisión del canal RCN y Señal Colombia como no. Olvidarán mi nombre, Desconectados, La ley del corazón, Enfermeras, entre otras. Una de las más recientes perfil falso para Netflix.